hola mi nombre es carlos ramírez bienvenidos a este nuevo vídeo si usted sintoniza por primera vez este canal no olvide suscribirse y darle un me gusta a este vídeo hoy vamos a hablar de cómo formar cómo inscribir una limited liability company en el estado de la florida para eso lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página del estado entonces aquí debemos ingresar la dirección de internet zombies punto org una vez que ingresamos a la página zombies punto org entonces vamos a buscar los récords aquí dice está la business y aquí dice ser récord significa buscar qué es lo que vamos a buscar si necesitamos formar una llc o incorporar un negocio lo primero que tenemos que hacer es buscar si el nombre está disponible por ejemplo si yo me quiero llamar y bc su por si yo quiero llamarme algo como y bc support services o algo parecido entonces busco que existe ya y bc support inc y que está activa no podemos utilizar el nombre porque está tomado ahora eventualmente usted se puede encontrar con asuntos que dice inactivo abc sureti agency dice que está inactivo y vamos a ver desde cuándo esto está inactiva desde 1987 muchos años atrás ahora mucha gente puede utilizar este nombre pero no es lo recomendable porque porque esta empresa puede haber dejado deudas ahora usted no las va a pagar si se llama igual pero en el proceso para que usted pruebe que no es la misma persona que era dueño de este negocio va a pasar mucho tiempo entonces lo mejor que hay que hacer es mirar un nuevo nombre supongamos que yo me voy a llamar el paraíso supongamos que yo me voy a llamar el paraíso recuerde muy importante si usted va a hacer una LLC o una corporación la nomenclatura y la terminología que vamos a hablar en un momento de eso entonces tenemos que algo parecido está pero no es lo que nosotros queremos el paraíso servicios entonces podemos utilizar este nombre ya hemos hecho el el search ya hemos hecho la búsqueda y tenemos que el paraíso o servicios el paraíso como lo podríamos llamar mejor servicios el paraíso como usted quiera el nombre que a usted le plazca siempre es la búsqueda servicios del paraíso encomienda silver entonces si podemos utilizar el nombre de servicios el paraíso ahora vamos a la división de corporaciones y estamos donde dice start a business la primera opción que tenemos es limited liability company una limited liability company es una compañía de responsabilidad limitada por eso dice limited liability es responsabilidad limitada en otro vídeo hemos hablado de lo que significa cada una de estas más abajo encontramos file or correct florida LLC articles of incorporation de LLC hacemos clic aquí y es un disclaimer si usted quiere corregir los artículos tiene que poner el tracking number y el pin eso lo van a proveer cuando usted va a enviar esto electrónicamente voy a enviar entonces los artículos de organización de la florida limited liability company luego hablaremos de otros estados por ahora estamos haciendo en el estado de la florida recuerde si usted es una persona que vive en el extranjero y quiere hacer una o incorporar un negocio o formar una compañía el estado de la florida es un estado amigable es decir que aquí va a tener muchas opciones y beneficios de hacer esto una de ellas es que una limited liability company no necesita presentar declaración de impuestos a nivel del estado solamente a nivel federal pero recuerde que para presentar las declaraciones de impuestos todavía no le puedo decir en dónde y cómo debe presentarlo porque no sabemos cómo va a ser la organización ni si va a haber extranjeros si es un solo dueño si son varios si todos son extranjeros si solo uno es extranjero etcétera estas son las alternativas que tenemos en la formación de una limited liability company vamos a incorporar si es que hacemos el día julio 22 de el año en curso que es 2021 certificado de estatus o copia certificada eventualmente lo puede necesitar pero usted puede trabajar sin estos certificados son 35 dólares que le va a costar adicional porque una limited liability sin esto también va a funcionar y va a ser lo necesario para que usted pueda solicitar su número federal ante el IRS ya habíamos dicho que servicios el paraíso y la nomenclatura muy importante la nomenclatura puede ponerlo con puntos o puede ponerlo sin puntos o puede escribirlo completo limited liability company no lo escribo completo porque va a ser demasiado largo si usted pone en su tarjeta de presentación va a ser muy extenso el nombre ahora en lo profesional puede ser que servicios del paraíso no suene bien dependiendo de cuál es la actividad que va a desempeñar a desarrollar por ejemplo si yo soy un contador yo puedo poner mi empresa se llama elite o elite accounting services o puede escribir cualquier nombre por ejemplo si no es contabilidad si no es income tax services depende de lo que usted quiera llegar puede ser elite talking services si es que usted es un camionero y va a formar una limited liability company aunque debemos saber que para ser una limited liability company para un camión interestatal no es recomendable ¿por qué? porque las limited liability company son empresas o entidades estatales que pierden el velo corporativo cuando salen del estado entonces debe hacer una corporación en ese caso vamos a poner así elite income tax services con esto o cualquier otro servicio servicios de costura el negocio que usted quiera o elite youtube videos LLC la dirección ¿cuál es la dirección en la que usted va a desarrollar su negocio? aquí dice principal place of business si es que nosotros estamos haciendo esto para tener un negocio dentro de Estados Unidos entonces podemos continuar en el estado de la florida una entidad que venga de cualquier otro estado para poder hacer negocio en el estado de la florida debe también inscribirse o incorporarse acá aunque sea la misma empresa va a actuar como una empresa se llama foreign corporation o foreign entity porque no es de este estado mucha gente tiene una empresa en nueva york y va a abrir una sucursal en el estado de la florida también tiene que tener presencia dentro del estado porque si es que va a vender lollipops si va a vender cualquier servicio va a tener que cobrar los impuestos sobre la venta que se llama en latinoamérica o el IVA el impuesto sobre las ventas los sales taxes y ese impuesto tiene que declararse si usted solamente está dentro de los récords del estado mailing address puede ser el mismo ahora si usted es extranjero y va a ser una limited liability company pero usted no va a tener una entidad o una dirección física en Estados Unidos lo que dice en el principal place of business va a ser por ejemplo en Sudamérica y solamente tiene un mailing address que es para recibir aquí su correspondencia que puede ser la de su contador puede ser una dirección virtual en la que usted está pagando para recibir la correspondencia dependiendo de las necesidades name and address of registered agent el agente registrado aquí vamos a explicar qué es el agente registrado un agente registrado es una persona que acepta los servicios para procesar como por parte de usted y registra la oficina y la dirección del agente registrado y está localizado durante las horas normales que la entidad o el estado puede localizar y enviar correspondencia un código postal o un apartado postal para esto no es requerido el agente registrado debe ser un individuo u otra entidad como un negocio activo que está registrado en el estado de la Florida un negocio o una entidad no puede servir como agente registrado si el agente individuo está asociado en particular con el negocio como por ejemplo ABC Enterprises Inc no puede listarse como ABC Enterprises Inc es decir el mismo nombre de la corporación no puede ser el mismo agente registrado aquí porque se debe registrar ABC Enterprises Inc tiene que servirse como agente registrador tiene que ser un nombre individual o puede ser que sea otra entidad si yo voy a ser su agente registrador voy a poner mi nombre primero va a ir mi apellido ahora o el negocio que está registrando la dirección del negocio puede ser 2134 North East de la 178 Avenida en el estado en la ciudad de Miami en el estado de la Florida y el código postal y acá usted o la persona que es el agente registrador va a poner su nombre como una firma automáticamente aquí va a salir que sea todo lo que la ley requiera el nombre a donde se hace la correspondencia el correo electrónico entonces mi correo electrónico es serramírez arroba audit 1040 punto com y lo tipeamos dos veces para que esto no haya ningún error nuevamente me pide el nombre como una firma y aquí voy a poner los propietarios de la empresa recuerde si esto es una limited liability company de un solo miembro entonces podemos poner que esto es el member o manager member o manager y aquí ponemos el nombre del dueño la diferencia entre member o manager es diferente es grande que eso lo vamos a hablar más adelante la misma dirección probablemente vamos a copiarla la que habíamos la que habíamos anotado anteriormente y seguimos formando nuestra limited liability company en el estado de la florida recuerde si usted no se ha suscrito a este canal puede hacerlo y de esta manera usted puede recibir los videos cuando lo estemos presentando importante que usted se suscriba y de esta manera active también la campana de notificaciones y cada vez que nosotros hacemos un nuevo video usted va a enterarse y una forma de saber es esta activar la campana de notificaciones para que usted reciba estas alertas y pueda saber si usted tiene un negocio es importante porque aquí hablamos de negocios de planificación de marketing y también de impuestos que es nuestra parte fuerte entonces si es que es un solo miembro ya hemos terminado y aquí hay algo muy importante que acotar en este párrafo le indica que si usted está haciendo una LLC con el objeto de obtener el WorkScom Exemption o de formar o abrir una cuenta comercial usted puede listarlo aquí si quiere evitar esto si es que quiere corregir le van a cobrar 25 dólares más si es que el propósito era abrir esta entidad de un solo miembro ya hemos terminado pero si usted tiene un segundo miembro que va a ser el señor Juan Pérez y es su socio y vive en el 100 de la 25 Street también en la ciudad de Miami Florida los miembros o managers pueden vivir en cualquier parte del mundo y aquí se debe poner las direcciones lo que implica es dependiendo de los socios o miembros extranjeros van a ser diferente la opción de presentar las declaraciones de impuestos eso lo vamos a ver en un video que vamos a analizar como tributan las Limited Liability Companies en Estados Unidos bien aquí ya hemos puesto dos miembros usted puede poner los miembros que sean porque la Limited Liability Company no tiene límite de miembros la Limited Liability Company no tiene un límite de miembros y aquí ya está listo cómo va a quedar su Limited Liability Company recuerde que usted debe revisarlo para que no existan errores recuerde si es que algún error se comete tiene que volver a editar y le va a costar 25 dólares ya está formada la compañía y ya el Estado ha aprobado los artículos de la Limited Liability Company tenemos el nombre tiene que estar bien escrito la dirección que sea donde va a funcionar el negocio la dirección del agente registrador que soy yo dice Limited Liability Company address is the same as the principal address es decir que aquí vamos a hacer negocio porque puede ser que el negocio principal sea en el extranjero y solamente tenemos una dirección de correo para recibir la documentación acá el nombre y donde van a entregarle los artículos de la Limited Liability Company el que firma el miembro el manager y aquí ya tenemos las dos personas primero el apellido una vez que continuamos please de filing for accuracy tiene que ver que todo esté bien porque va a pagar 160 dólares este proceso si lo hace mediante un abogado le puede costar 3 mil dólares le puede costar mil dólares 2 mil dólares dependiendo de a donde usted se vaya a que le hagan la corporación la LLC o su entidad ahora usted ya ha venido aquí y hasta este momento usted ya debe hacer esto ya tenemos listo y así de sencillo procedemos con el pago y aquí usted va a ingresar el número de tarjeta la fecha de vencimiento de la tarjeta el número de seguridad y aquí va toda la dirección suya el teléfono el teléfono y el correo electrónico siguiente continuamos esto nos va a rechazar porque dice que que pusimos mal la tarjeta de crédito que fue a propósito entonces con esto después de los siguientes cinco días hábiles estará recibiendo vía correo electrónico los artículos de la Limited Liability Company así que luego de eso con el nombre y ya aceptado en el estado de la Florida tenemos que pedir el número federal el federal Tax ID Employer Identification Number que aquí es fácil si usted tiene su seguro social o uno de sus miembros tiene el seguro social un poquito más largo si es que usted tiene un número ITIN tenemos que solicitar el número federal por correo para que se envíe y verifiquen la veracidad del ITIN y si usted es un extranjero también puede tener esta Limited Liability Company y no necesita primero tener el ITIN porque usted no ha tenido ninguna obligación tributaria entonces su federal ID su número de empleador o más conocido en otros países como el RUC el Registro Único del Contribuyente si lo interpretaríamos a nivel latinoamericano se puede pedir también con su pasaporte así que amigas y amigos muchísimas gracias por poner atención a este video suscríbase al canal y le esperamos en el próximo muchas gracias que tenga un excelente tarde chau 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 chau